Ya no es como ayer, mi boca cuando besa tu piel Es totalmente diferente, ya no quiero darte placer No me canse de tu falsa promesa, lo que es tu día ya no me interesa Si pensaste que eras indispensable, te olvidé Ahora soy de todas y a ninguna me amarra Sé que te dé verme en otro brazo Ahora soy yo el traidor que juega con tu corazón Oh, 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 es que sin ti yo estoy mejor Prefiero mucho humo y alcohol Porque no me dan traición y me quitan el dolor Oh, 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 y es que sin ti yo estoy mejor Prefiero mucho humo y alcohol Porque no me dan traición y me quitan el dolor No quiero recordar momentos vividos contigo Solamente Dios de eso fue testigo Y a verte de mi vida sigue tú tranquila Que después del tiempo todo se olvida De vez en cuando me siento solo y me hace falta Pienso en tu traición y se me pasa solo en mi casa Y aunque el alcohol me acompaña Los ojos de mi corazón empaña Aunque tú estás buena Y sabes que como tú no hay ninguna Te crees que voy a resistirme a tu cuerpo Y aunque me gustaría hacerte lo lento Ya no es como alguien Mi boca cuando besa tu piel Es totalmente diferente Solo quiero darte placer Oh, 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 oh� Y es que sin ti yo estoy mejor Prefiero mucho humo y alcohol Que no me dan traición ni me quitan el dolor Y es que sin ti yo estoy mejor Prefiero mucho humo y alcohol Que no me dan traición ni me quitan el dolor Ahora los papeles se viraron Y los sentimientos contigo extra se quedaron Mi vida la controlo yo No quiero amor, solo busco calor Ya no respondo si me llamas Lo más seguro estaré con otra en mi cama De placeres me rodeo Yo te juro que no siento nada cuando yo te veo Solo estaré para despedirte cuando tú quieras sentirme Sé que ahora me extrañas y no encuentras como despedirte Las noches se te hacen largas sol y triste Y yo estoy mejor desde que te fuiste Ya no es como ayer Mi boca cuando besa tu piel Es totalmente diferente Solo quiero darte placer Las cosas ya cambiaron, te quedaste sola y triste Ahora me llamas después que mierda comiste Y no me busques porque no me va a encontrar Y en la red de ella yo te tengo bloqueada Salgo con humo y alcohol y también muchas mujeres Sin sufrir yo sé que eso a ti te duele Que te tenía en la moda siempre con unos vestidos Dejé tu ticket cuando bajaba los kilos, bebé ¿Y ahora qué te vas a hacer? Canse de tus falsas promesas Lo que tú digas ya no me interesa No me interesa Desde que ando bebiendo y fumando te olvidé Ahora soy de todas y a ninguna me amarro Sé que te duele verme en otros brazos Ahora soy yo el traidor que juega con tu corazón Oh, oh, oh Y es que sin ti yo estoy mejor Prefiero mucho humo y alcohol Porque no me dan traición y me quitan el dolor Y es que sin ti yo soy mejor Prefiero mucho humo y alcohol Que no me dan traición y me quitan el dolor El de Cristo Juan Claro, el del Flavor Y es que está quemando la carretera Se unieron los tres mujeres que ahorita de este género Esta otra que se va a certificar El de Acer, el del Pro Tools Oye, orden, todo de nosotros hace el dinero Esto es un palo detrás del otro J&G Music